Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, ya es Navidad, 25 de Diciembre, y bueno, felicidades a todos, y bueno, esperemos que os hayan traído muchos regalitos y demás, aunque bueno, ya sabes que aquí en España pues es más los Reyes Magos y todo esto, por lo menos en mi casa, cuando yo era pequeño, pues solo se celebraban los Reyes Magos, Papá Noel no pasaba por casa nunca. Bueno, este año, estas Navidades han sido un poco, bueno, como todas, ya sabéis que a mí la Navidad me gusta más bien poco, no me gusta absolutamente nada, para mí son fechas pues que, no sé, me transmiten un poco de tristeza, aunque debería ser todo lo contrario, a la gente normal pues no le suelen transmitir tristeza, pero bueno, a mí sí pues un poco bastante, y la verdad es que han sido las primeras Navidades que yo creo que pasó sin estar con mi familia, y bueno, pues eso se nota, y es una gran potada, pero bueno, pues se han salido las cosas este año y demás, y bueno, no he podido viajar hasta allí y todo, y todo esto y nada, pues bueno, Navidades, Navidades siempre, no podríamos decir, y a distancia, y bueno, vamos a lo que vamos, que básicamente me han enseñado un poco los regalitos, lo que me ha traído Papá Noel, Paj Paj Noel, y bueno, básicamente pues bueno, os enseño un poquito esta, esta familia de Mortal Kombat, que me ha gustado muchísimo, la verdad es que es todo muy guapa, está muy, 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 muy chula, la verdad, la voy a poner absolutamente ya, luego también, este pequeño Daryl, ¿no?, de llaberito, aunque no suelo salir mucho de casa, y no hace falta llaberos, pero bueno, por lo menos pues para tenerlo ahí, y observarlo de vez en cuando, y luego ya como punto, punto súper fuerte, pues, este súper Yoshi, ¿no?, con el que pues me voy a divertir mucho, yo creo, porque me encanta, me encanta, es tan adorable, es tan Yoshi, que me encanta, y bueno, como digo, pues eso, es grande de cojones, o sea, es más grande casi que Dina, ya, o sea, se puede montar Dina en Yoshi, y caminar junto a él y demás, mirad, 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 tiene puntitos para respirar, y bueno, eh, nada, eh, esto es lo que me han traído los días, no sé que os habrán traído vosotros, compartidme fotos y demás en Twitter, que la verdad es que pues me, me haría gracia ver a ver que, que regalitos y demás, a mí, ya, yo, ya soy difícil de, de, de sorprender, a la hora de que me regalen cosas en muchas ocasiones, y, y bueno, cuesta un poco más, pero la verdad es que me han gustado bastante estos regalos, la verdad, así que, nada, poco más que decir, poquita cosa más que decir, sinceramente, ya el balance cuando, cuando acaba el año de, de todas las cosas como he visto yo, absolutamente todo, ya sin centrarme en el tema de, de YouTube, que me gusta más centrarme en el tema de, de la vida normal, y, y demás, pero bueno, eh, desde, desde que ha empezado el año hasta aquí, más o menos, pues, han pasado, han pasado muchas putadas, y en el mundo, en, en nuestro país también, en algunas circunstancias, y también en mi vida, o sea, ha sido, ha sido yo creo que, más malo que bueno las cosas que han ido ocurriendo, pero bueno, lo bueno es que seguimos por aquí, eh, seguimos dando por culo por aquí, durante mucho tiempo más, últimamente también salen muy pocas noticias, la verdad es que es bastante, bastante triste que, que la noticia que más repercursión haya tenido este mes es que, eh, Tracer de, de, de Overwatch, pues, es lesbiana, es lo que más repercursión ha tenido, y me parecía bastante estúpido hacer ese, ese, ese tipo de, de noticias, que no deberían ser, no debería ser eso ya ni noticias, ¿no? Cuando tú quieres, eh, que no haya ni racismo, ni homofobia, ni, ni nada por el estilo, lo que haces, pues, es normalizarlo, y lo que haces, pues, es no, no hacer un mundo de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hasta que no paremos de decir, ese hombre, pues, es negro, y no nos importe, eh, su color, ni nada por el estilo, en plan de que ni lo comentemos, ni siquiera, pues, no se va a acabar y normalizar absolutamente todo, eh, pero bueno, normalmente, pues, eh, así suele ser la gente y, bueno, así es el ser humano, ¿no? Ya me imagino que tendrán que pasar muchos años para que eso lo veamos normal, la gente va de muy progresista y todo esto, pero luego, pues, acaban, eh, no siéndolo, porque le dan demasiada importancia a ciertos, eh, a ciertos temas cuando debería ser algo totalmente habitual, que no se vería ni, ni de comentar, porque no se tiene que comentar, ni siquiera, pero bueno, eso no lo comentemos todos, incluso a lo mejor yo, muy probablemente, pero bueno, eh, nada más, poquita cosa ya más que comentarnos, esta noche tendréis algún directo o algo por el estilo, veremos a ver, ayer no hice ningún directo ni, ni nada, la verdad es que estaba un poquito bajo de ánimos, y, y bueno, pues, eh, uno de los mejores regalos también de esa Navidad es el que está elías aquí con, conmigo, que también, pues, eh, ayuda bastante a, a no sentirse a lo mejor tan solo, porque también en estas fechas Sara se va con su familia a cenar, o, o, también trabaja, y demás, y, bueno, pues, eh, yo que sé, yo que sé, chicos, yo espero que lo paséis muy bien durante estos días, eh, todas estas Navidades, hasta fin de año y demás, y, y nada, pues que, que os lo paséis en, en grande y todo, y esta noche, pues, veremos a ver de qué hacemos directillo, y, bueno, de cuánto tiempo y demás, imagino que no seramos mucha gente, porque estará la gente, pues, pasando ahí con, con la familia, o probando los nuevos regalos que le ha traído, eh, Papá Noel, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, y nada, hasta la próxima, chao, guapos, que sois más guapos que todas las cosas, y...